Laboratorio Clínico Alpaca Somos un laboratorio especializado en análisis clínicos, cuyo objetivo es ofrecer un servicio integral que cubra todos los requerimientos y expectativas de las empresas, profesionales sanitarios y pacientes. Ofrecemos atención, eficiencia, calidez y voluntad de servicio. Son los pilares básicos para mantener la satisfacción de nuestros clientes y, consecuentemente, seguir gozando de su confianza. Disponemos de un equipo humano altamente calificado, con gran experiencia, instalaciones y equipos de la más alta tecnología. Laboratorio Clínico Alpaca Laboratorio Clínico Alpaca